Un cordial saludo a todos, les habla el Dr. Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de DrLandívar.com. Para los que no me conocen como médico de clínica general, trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir a la medicina convencional. De esta manera puedo trabajar con mis pacientes para que sus propios cuerpos resuelvan el problema antes de recurrir al uso de farmacéuticos. Por lo tanto, si aún no se ha suscrito a mi canal, presione el botón rojo aquí abajo, publicaré videos frecuentemente y les informaré cuándo y dónde atendré consultas a nivel nacional e internacional. No obstante, puede consultar nuestra página web y programar una cita en línea. Entonces, entremos en nuestro tema. Hoy vamos a hablar sobre los síntomas de un infarto. El infarto puede ocurrir cuando el corazón, por ejemplo, no recibe suficiente oxígeno. Esto puede deberse a muchos motivos. Por ejemplo, puede ser por un coágulo sanguíneo o un estrechamiento de la arteria que alimenta los músculos del corazón. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de un ataque al corazón? Rápidamente, antes de entrar en el tema y describir cada síntoma, los voy a nombrar todos. Y estos son dolor de pecho, dolor de cabeza, por ejemplo, el dolor en la quijada o dolor de muelas, respiración entrecortada, falta de aire, náuseas, vómitos, malestar epigástrico o de abdomen medio superior, dolor de corazón, indigestión, dolor en los brazos, puede ser, pero más comúnmente en el brazo izquierdo, dolor en la espalda superior, malestar general o una vaga sensación de enfermedad que me estoy enfermando, sudoración e incluso pálidez. Así que como vean, son bastantes y algunas ocasiones puede que no haya ningún síntoma. Cuidado. Ahora hablemos un poco sobre cada uno de los signos y síntomas que acabo de mencionar. Comencemos. El dolor de pecho es el síntoma más característico de un ataque cardíaco, aunque puede tomar muchas formas diferentes. En otros casos el dolor de pecho ni siquiera aparece, o sea que presten atención. El dolor característico de un ataque cardíaco se ha descrito como una sensación de presión extrema en el pecho, de gran intensidad y que se da en el centro del pecho. El dolor o incomodidad dura algunos minutos o puede después desaparecer y vuelvo y luego regresar. Puede extenderse por los brazos o la espalda, la cabeza o el cuello. Es muy importante conocer esto. Pero es más probable en mujeres, por ejemplo, que presenten otros síntomas, por ejemplo las náuseas, el dolor de la mandíbula o la dificultad para respirar. El dolor de un ataque al corazón puede extenderse por ambos brazos, pero especialmente el brazo izquierdo, la parte inferior. También puede extenderse a la mandíbula, la cabeza o la espalda. Algunas personas informan dolor de dientes, ya, o dolor de cabeza como un síntoma de ataque al corazón. Y es posible tener dolor sin el dolor, otros dolores sin dolor de pecho. Náuseas o malestar estomacal es otro síntoma. Las náuseas se acompañan muchas veces cuando es demasiado fuerte por severos vómitos, ya. Otro síntoma de un ataque cardíaco es la sensación de malestar general, como si la persona estuviera enferma. Se puede describir como una fatiga o incluso un aturdimiento con o sin desmayos. Algunas personas experimentan ansiedad, están ansiosas o sienten una sensación de fatalidad, ya. Es bastante intenso. Otro síntoma común de ataque al corazón es sudar o transpirar. Algunas personas han descrito que se sienten como si estuvieran con un sudor frío, que a veces se vuelven pálidas y hasta el punto de que sus propios amigos que están alrededor lo notan. Entonces, como pueden ver, hay muchos síntomas de un ataque cardíaco. Lo más importante que se debe hacer si tienen un riesgo de ataque cardíaco es conocer bien estos síntomas y asegurarse de llamar a una ambulancia lo antes posible ante la sospecha de un infarto. Ahora, veamos un poquito. ¿Quién corre el riesgo de sufrir un infarto? Bueno, personas con enfermedades crónicas, como la diabetes, la presión alta, son personas en riesgo de tener un infarto. Bueno, si no han visto mis otros videos donde hablo cómo tratar la hipertensión o la diabetes de forma natural, les sugiero lo hagan. En ellos describo muchas de las cosas que las personas pueden hacer para evitar que su enfermedad genere un infarto, ¿ya? Y si disfrutaron de este video, asegúrense de suscribirse. Tengo muchos más que vienen en camino sobre remedios y curas naturales para todo tipo de enfermedades. También les haré saber cuándo y dónde atenderé consultas a nivel nacional e internacional. O pueden programar una cita en línea. Tengo excelentes equipos de diagnóstico y medicina natural sobre las necesidades específicas de cada uno de mis pacientes. Eso es muy importante. Y si hay alguna cosa que necesita, suplementos o una lista completa de tratamientos, visite doctorlandivar.com o consulte la información publicada abajo. Gracias por acompañarme hoy y nos vemos pronto. ¡Gracias!